Este muñeco es un trailer del año 99 A Texas y a California Sus cargas siempre las mueven ¿Qué tal amigos? Pues aquí seguimos con este viaje que vamos para Phoenix, Arizona Levantamos la carga en Morganton, North Carolina Y pues resulta de que paré a cenar aquí en un pueblito que se llama Cisco Y al salir del restaurante me di cuenta de que Había algo de aceite en la tierra Y pues luego pensé que podría ser mi camión ¿verdad? Y efectivamente es el camión el que está tirando el aceite del muñeco Y pues ahorita les voy a mostrar Donde está este Donde creo que está tirando el aceite Bueno pues ahí está la mancha del aceite No sé si pueden observar ahí Ahí se mira la mancha de aceite en la tierra ¿no? Y pues estoy pensando de que debe de venir Por hacer el empleador del aceite que viene siendo ese Es el empleador del aceite ¿no? Pienso que está por atrás de ahí Alguna parte lo está tirando No le pude encontrar No le pude encontrar Y pues es bastante el aceite que está tirando ¿no? Le revisé Y pues si, si es mucho como les digo Lo que está tirando el aceite Miren como tiene ya de sucio acá el tanque Está todo totalmente negro del aceite Ahí se ve las manchas del aceite ahí en el piso también ¿no? Y pues como tienen también acá atrás ya todo sucio de aceite Todo eso es pura mancha de aceite Y pues mañana vamos a buscarle Vamos a buscarle mañana a ver si le podemos detectar Qué es lo que está causando esa fuga de aceite Y pues si va a ser posible que lo pueda arreglar yo Y si no pues vamos a tener que buscar la manera de solucionarlo ¿no? Y bueno pues no nos queda más que esperar hasta mañana A ver qué podemos hacer al respecto de esto que se está pasando con el camión Deliqueado el aceite La fuga que trae Y ya notifique a la compañía De lo que sucedió Y que estamos atorados aquí ¿no? Se nos atoró la carreta Pero pues mañana, mañana debemos saber qué le podemos hacer Y una cosa sí les quiero recalcar Que cuando salgan de algún lugar Se detuvieron o algo Siempre miren hacia abajo del camión Porque esa es la manera que yo me di cuenta De que estaba tirando ese aceite Si no vengo viendo hacia abajo Y no me fijo abajo del camión No le hubiera descubierto la falla que trae del líquido de aceite ¿no? Así que muy importante siempre que paren Y cuando hagan sus inspecciones Siempre mirar abajo del camión Por cualquier este líquido que esté tirado ¿no? Como les digo este Por alguna razón pasan las cosas Si no paro a comer aquí No me hubiera dado cuenta de esto que me pasó Y también obviamente si no miro hacia abajo ¿no? Si no me doy cuenta si no miro hacia abajo Este De la fuga que traía Así que pues muy importante siempre andar vigilando La parte de abajo del camión Siempre que paremos a A un descanso o lo que sea Y pues bueno Esto me pasó hace rato Porque si me hubiera pasado hace mucho tiempo atrás Pues Viera sonar la máquina Ya hubiera sonado De igual manera Si no hubiera parado aquí Que el lugar hubiera estado cerrado Porque ya era tarde Incluso hablé Para cerciorarme de que estaba abierto el lugar Para llegar Que si hubiera estado cerrado Y le sigo dando Me truena la máquina Se le acaba el aceite Y lo hubiera desvielado Y no sé por qué El sensor del aceite De la Del nivel de aceite La alarma No me encendió No me encendió Así que también voy a tener cuidado De Reemplazar ese Sensor De De la Del aceite ¿no? El que nos indica De que está baja La cantidad de aceite Así que pues bueno Vamos a descansar Y pues ya mañana Como les digo Ya este Estaremos Enfocándonos en el problema No perdón Enfocándonos en la solución ¿Cuál es el problema? Si el problema ya lo tenemos encima Ahí Roge Bueno mañana Nos estamos enfocando En la solución Y pues A descansar un rato A descansar Y Pues no pasa nada ¿no? Son cosas que pasan Son fierros Y algún día nos tienen que pasar Este Nunca me había dejado tirado el camión Este es la primera vez Que me está dejando Tirado así por decirlo En la carretera Entre comillas Porque estamos en un lugar ¿verdad? Pero pues así se dice Que Pues te deja tirado en la carretera Así de que pues vamos a descansar Y pues mañana vemos Mañana debemos saber que Que le podemos solucionar Y si no pues Habrá que esperar Este lunes Que podamos encontrar Un este Un taller que lo pueda arreglar Un este Un mecánico Y huele que huele mi gente Pues aquí estamos tratando De solucionar el problema Ahí como pueden ver Ahora si pueden apreciar Ahí más el Echar con aceite Que hay allá abajo ¿no? Y bueno pues Ya buscándole bien Ahorita en la mañana Ya le encontré la falla Voy a ver si se las puedo Mostrar por aquí Miren La línea esa que ven Allá atrás Esa línea Es la que alimenta El aceite El turbo Y justo ahí donde Le ven esa separación Ahí o No sé cómo decirles Ahí no Ese bordito que tiene ahí Ahí está este La fuga de aceite Ahí está Así que ahorita Lo que voy a hacer Es que la voy a preparar Para ponerle Este Soldadura en frío Y pues a ver si nos funciona Ya lo hice eso Con el radiador Y hasta ahorita Ya tengo como más de 3 años Y no me ha fallado Así que ahorita vamos a Hacerle ese invento Esa Mexicanada Allá en la línea Y pues esperemos Que nos dé resultado Pues ya le hicimos el invento Ya le hicimos el invento Y vamos a A darle Un ratito nada más A que se que bien Miren ahí le puse Ya la soldadura en frío Ahí la pueden ver ¿no? Ya está empezando a secar Le voy a dar yo creo que Nomás una Una media hora más A que esté bien ya Totalmente curada Ya seca Para que no se la vaya a caer Y pues a darle A darle Y esperamos que Que nos saque del apuro La La chicanada esa Que le estamos haciendo ¿no? Que por lo bueno Que fue ahí No fue algo más este Más grande ¿no? Porque yo pensé Que era el enfriador del turbo El enfriador del aceite Este Allá donde está pegado Al bloque del motor Que es donde avienta El aceite Para acá Para este lado ¿no? Para enfriarla Pensé que era ahí Pues ahí se hubiera complicado más Pero pues lo bueno Que fue este Algo más sencillo Bueno pues aquí vamos Ya arrancándonos Y pues vamos a Parar ahorita En media hora Vamos a parar A revisar A ver si Si quedó bien ahí El invento que le hicimos Ojalá Ojalá que haya quedado ¿no? Ojalá Ahorita ya lo tuve ahí En observación Este Un rato Ahí como 15 minutos Se lo calentaba Y pues todo bien Todo bien Estaba Sin Un poco de aceite Ya Así que pues Vamos a incorporarnos Ya a la 57 Y a darle su Su revisadita Ahorita como les digo En media hora Vamos a darle su checada Para asegurarnos De que Va bien Y por lo cual Tiene que ir monitoreando Todo el camino Porque es algo muy peligroso Pues que se quede Sin aceite Y Se toren en la máquina ¿no? Y como les digo Pues Pudo haber pasado Si no me paro aquí A A cenar Eso es lo que hubiera pasado Con la máquina Si hubiera quedado Sin aceite Sin lubricación De los Los fierros Ahí adentro Y Hubiera sacado El bracito Por ahí Y hubiera aflonado Pero bueno Pues gracias a Dios Que me pasó Y Y aquí vamos Y pues me encontré A dos muy buenas personas Que pues ahí Este Dios me los puso En el camino ¿no? Me dieron este Raitecito ahí Para ir a traer el aceite Esta Esta Muy lindas personas ¿no? Que yo pienso Que hay más gente buena Que mala Todavía ¿no? Hay muchísima Más gente buena Que la mala Y la verdad que pues Bien agradecido Con estos chavalones Mario se llama uno El otro Pues se me olvidó El nombre Porque de verdad Que ya Me falla la chumpeta Y luego como andaba yo Con esto De salir del apuro Pues sí La verdad que ni me acuerdo Pero bueno Ahí salen los chavalones Ahí Quienes son los que me echaron Ahí la mano ¿no? Ahí si miran el video Pues aquí vamos llegando Ya a la salida Aquí Del quick trip Vamos a poner diésel Y vamos a aprovechar Para chequearle ahí Que Que venga bien el invento Que le hicimos ahí A la chicanada Bueno pues vamos a Acomodarnos En una Bombita aquí Para Con este movimiento De revisarle Y Que todo esté bien Esperemos que todo esté bien No pudo tracaso Vamos a Agarrar aquí Las seis Primero Vamos a amarrarlo aquí Pues ahí está Ahí está Ya nos abrieron La La bomba aquí Para echar diésel Y les comento que Si quedó el invento Si quedó el invento Déjenme Les muestro De que si quedó La chicanada Que le hicimos ayer No si para eso Nos pintamos solos Miren Ya nos está corriendo El aceite ahí Que estaba corriendo ayer Y pues allá se ve Ahí adentro Ahí mero Se mira El invento Ahí está Está seco Ya corrí 45 millas Y pues ya Ya parece que ya quedó Así que pues Vamos a Terminar de Echar diésel Y a seguirle pateando Y pues igual Como les digo Este voy a seguir Este monitoreándolo Vamos a seguir Checándolo Para estar más seguros No Yo pienso que ya Este una Le puedo dar ya confiado Una hora y media Dos horas Para revisarlo Como ensucio todo aquí Está todo bien sucio Y acá atrás está peor Miren nomás Miren El fender Como tenemos el fender El sucio De puro aceite Que se vino para acá Corriendo Hacia atrás Por el aire Vamos a tener que llevarlo A darle su lavada Miren acá Como le llegó Todo manchado de aceite Tenemos que llegar Y darle su lavada Al chasis Vamos a darle su lavadita Al chasis Pero Vamos a tener mucho cuidado Y le voy a tapar Ahí la computadora Porque como les he mencionado Ya me dañaron una Así que Vamos a tener mucho cuidado Y Y protegerla Proteger la computadora ¿No? Vámonos Vámonos A seguirle Ahí quedó Ahí quedó El invento Ya solamente vamos a A revisarlo Más adelante Como les digo Hay que Revisarlo Para asegurarnos De que vamos bien ¿No? Aquí tengo que agarrar El carril de acá Porque Pues esas rampitas Que dejan aquí Estos cachetones Hombre Aquí en Texas Y nomás Las culebras Que no le entiendo Yo esa onda ¿No? De que Supuestamente Debes entrar De una forma Que te puedas Incojar rápido Al tráfico Para evitar Un accidente Y como es que Dejan estas rampas Así culebreadas Que te quitan La velocidad Pues Y es el único estado Donde veo yo Más esta situación De De que dejan Las entradas Muy curveadas Muy culebreadas Pues Que bárbaro Pudiendo las delgadas Derecho Pues para que Como les digo Le avance Más rápido Y se incorpore A la velocidad De los demás Y así Pues evitar Algún accidente No Las dejan bien Este Todo lo contrario ¿No? Que te Disminuye la velocidad Y de por si Andamos cargados Bien pesados En el medio de transporte La mayoría del tiempo Cuando andamos cargados Y pues Para agarrar la velocidad Y así es en las ciudades También Allá en este En San Antonio Houston La mayoría Las dejan así Culebreadas Vaya El que invento Este Diseño ¿No? Que bárbaros Pero bueno Hay que darle Hay que darle Como sea O sea Le pueden poder Seguir pateando El bote Y como les digo Más adelante Voy a parar De aquí A unas dos horas Voy a volver A monitorear Ahí este El invento Y pues Esperando De que nos haya quedado bien ¿No? Así que pues Dale pues Arre Arre Con el que barre Fuga Fuga